Instructivo edición de perfil Hacemos clic en acceder como lo hemos hecho anteriormente Ingresamos ya que nuestros datos están guardados en el campus Y en este caso vamos a ver que cada vez que ingresemos al aula Vamos a encontrarnos en el sector que dice mis cursos Para la edición de perfil deben ir aún un poco más arriba En el margen superior derecho, en este círculo Y hacer clic en la pequeña llave blanca que ven aquí En donde dice la opción perfil Una vez que estamos aquí vamos a notar que la foto de esta alumna está fuera de cuadro Es decir, sale una parte Entonces lo que vamos a hacer es editar esto Ingresamos al área de edición de perfil Y vamos a hacer una mención especial respecto a lo que son El nombre, el apellido y la dirección de correo electrónico de cualquier usuario del campus Siempre que estén en este sector van a notar que estos tres campos están bloqueados para la edición Es decir, que si hubiese que hacer alguna corrección Tanto en el nombre como en el apellido O como completar datos que estén ausentes Se tienen que hacer mediante un correo electrónico a esta dirección que le estamos marcando en el margen superior En donde deben indicar toda esta información completa Y además la carrera, facultad y el campus al que quieren acceder Una vez aclarado esto podemos continuar Aquí, en el área de imagen de usuario notarán que dice borrar Podría borrarse la imagen y guardar los cambios Pero lo que queremos es cargar una corregida en donde se vea bien la foto de la alumna Podemos hacer clic en esta área en azul O podemos hacerlo aquí en el centro En este caso lo hicimos en el centro Hacemos clic en seleccionar el archivo Y vamos a encontrar en nuestra carpeta esta imagen que es la corregida respecto de esta Hacemos clic en abrir Importante tener en cuenta que las fotos responden a una institución educativa Por ende lo mejor es que sean claras y que sean de la alumna o del alumno que desea ingresar Una vez que hemos agregado eso Podríamos agregar alguna información Como por ejemplo la institución Si quieren agregar el departamento al que corresponden Un teléfono o dirección Hacemos clic en actualizar la información Y vemos como inmediatamente ha cambiado el logo Este redondo que tenemos en el área superior Como este que vemos en la parte frontal del perfil Perfecto, eso sería todo Entonces de esta forma hemos cambiado los datos de esta alumna de prueba ¡Gracias! ¡Gracias!